muy buenas a todos inauguramos el canal con un vídeo de cómo realizar una corona de flores para el día de la madre esperamos que os guste lo primero que vamos a hacer va a ser una guía circular para nuestra corona de flores lo podéis hacer con compás o con cualquier otro objeto circular que observa la realizaremos primero con un lápiz y después con rotuladores algo muy simple empezaremos dibujando nuestro primer elemento una rama con hojas redondas iremos subiendo poco a poco las hojas para arriba y a su vez haciéndolas cada vez más pequeñas recordad no apretar mucho ya que después tendremos que borrar dibujamos nuestro siguiente elemento otra rama con un poco más de ángulo la diferencia en las hojas será que esta vez son puntiagudas el tercer elemento será más simple constará de unas ramas acabadas simplemente en unos puntitos podéis cambiar los elementos de lugar como queráis bien podéis realizar la lámina como nosotras lo estamos haciendo o cambiar el orden de los elementos y crear la vuestra propia como como veis en el siguiente elemento vamos a fusionar tanto hojas como flores y las hojas más grandes y alargadas el elemento principal de nuestra lámina será una flor grande en el centro y sus pétalos con un poco de forma de corazón para terminar el dibujo haremos que le salgan unas hojas de la propia flor en diferentes tamaños caminete y Gracias por ver el video. Una vez que tenemos el dibujo hecho a lápiz, comenzaremos con los rotuladores, repasando por el lado fino y por el lado gordo. El lado gordo lo utilizaremos para hacerle una serie de sombras a cada hoja. Ahora veréis como lo vamos a hacer. Estos rotuladores son de la tienda Tiger. Han costado 3€ todo el pack, unos 10 rotuladores. Estamos probándolos, ya os diremos qué tal, todavía hace falta probarlos un poquito más. Para finalizar lo repasaremos todo con un boli negro. Esto lo que hará será que nos realzará muchísimo más todo el dibujo y nos creará más profundidad. Como veis ya hemos finalizado nuestra lámina. Le hemos dado también un poquito de sombra en la zona de la flor y sus hojas grandes. Ahora os vamos a enseñar que podéis hacer este tipo de lámina en negros. Y la verdad es que queda muy elegante. A mí personalmente me gusta más en negro. Pero ya que estamos en primavera hay que darle un poco de color. Así que eso os lo dejamos a vuestro gusto. Y no os perdáis nuestro siguiente vídeo. Ahí os enseñaremos cómo empaquetar bonito este tipo de lámina. Para que hagamos el regalo completo. Ya veréis qué bonito queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!